Hola, soy Pedro Lozano, director del IE Francisco Montoya y estoy encantado de poder enseñaros nuestro centro, nuestro alumnado y a nuestro profesorado. La Noria es una localidad elegida. La Noria tiene aproximadamente unos 10.000 habitantes de los cuales el 70% es de origen extranjero. La causa de esta diversidad hay que buscarla en la masiva llegada de personas para trabajar en el cultivo intensivo bajo plástico, que es la principal actividad agrícola de la Noria. La atención a diversidad consiste en que planificamos el estudio de nuestros alumnos en función de sus necesidades y además con un objetivo claro y es que mejore su rendimiento académico, que titule y que prosiga estudios posobligatorios. Por otro lado, la multiculturalidad supone un enriquecimiento mutuo de todo el alumnado. A través de ella organizamos actividades en camino a conseguir un segundo objetivo y que es la mejora de la convivencia. Desde hace 6 años apostamos por desarrollar proyectos europeos. Empezamos por los proyectos comenios y hemos continuado con los nuevos Éramos Plus porque contribuyen a alcanzar los principales objetivos de nuestro proyecto educativo, la mejora del rendimiento académico y la mejora de la convivencia. A través de estos proyectos, nuestro alumnado y profesorado puede potenciar el uso de las tecnologías, de la información y la comunicación, poner en práctica y mejorar sus conocimientos en lengua extranjera. Intercambiar experiencias educativas que avalan la mejora de los resultados. Apostar por metodologías educativas innovadoras e inclusivas. Conocer otros países que favorezcan el conocimiento de la dimensión internacional de la educación. Gracias. 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 Gracias.